Este día legal queremos seguir abordando el tema de nuestras trabajadoras y trabajadores de casa particular y se nos hace súper importante la posibilidad de hablar con un psicólogo laboral para así plantearle todas aquellas cosas que hemos ido conversando con nuestras trabajadoras en momentos anteriores, el hostigamiento, muchas veces el abuso, cómo poder enfrentarlo, cómo poder desarrollar de mejor manera muchas veces estos problemas que van teniendo y estas mochilas internas que van acarreando todas estas trabajadoras en silencio. Porque hablábamos con Marta que ella de manera silenciosa muchas veces se iba del trabajo a pesar de que obviamente había sufrido hostigamiento, acoso. Cómo poder ayudarlas, cómo poder orientarlas y que esto no pase inadvertido. Te saludamos en esta oportunidad, Pierina Ruggeri, a esta hora de la mañana haciéndolas. Chiquillos, ¿qué hora es? Son las 11 con 12 minutos. ¿Cómo estás? Hola, buen día. Muy buenos días. Buen día, ¿cómo estás? Muy bien, se hace trascendente finalizar, cierto, este proceso de programa legal con algunos consejos, algunos mensajes que justamente tengan que ver con esto, cómo sopesar muchas veces traumas que se han vivido por parte de jefes, verdad, como ellas mismas comentaban, donde hay malos tratos, donde hay hostigamiento diario, donde no es una vez al mes, cierto, que falta en el respeto, sino que es reiteradamente el abuso de poder, verdad, cómo poder llegar a un buen puerto, a pesar de que estamos con estas mochilas internas que nos hacen sobrecargar, cierto, nuestro caminar, nuestro andar. Sí, es una situación que se da mucho, no solamente en el ámbito de, específicamente las trabajadoras de casas particulares, sino que también es parte, digamos, de la realidad del mundo laboral, ya, el enfrentar a veces situaciones de abuso, de malos tratos, y ahí es muy necesario poder establecer ciertos límites, ya, cuando las personas, esto de alguna manera va mermando nuestra autoestima, ¿sí? Entonces, como sociedad, como sociedad en términos generales, macro, es necesario valorar, como primera cosa, la labor de todas las trabajadoras de casas particulares, porque son, nos han permitido poder realizar al resto del núcleo familiar de las labores. Está, por muchos años, desde que la humanidad existe, es que esta labor habitualmente está vinculada al trabajo de la mujer, en un tema de género. Entonces, y es invisibilizado muchas veces. Es porque, pero yo creo que en la pandemia muchas familias se dieron cuenta de la importancia que tienen estas labores. Sí, por favor. Y los que se dieron cuenta en la pandemia bastante tarde se vienen a dar cuenta de lo fundamental que son y del pilar que son para todos los hogares cuando nosotros necesitamos de trabajar, ¿verdad? Y tenemos que dejar al mayor tesoro en nuestras vidas, en nuestro hogar. Son tantas las cosas importantes que dan por nosotros, dan incluso la vida, para poder estar ahí, ¿verdad? Para poder acoger y acompañar, ¿verdad? Todo lo que necesitamos. Exactamente. Ellas son parte, pasan a formar parte de nuestra familia. Ellas son muchas veces las primeras personas que se enteran a veces de las dificultades que tienen nuestros hijos porque se genera un vínculo ahí de confianza, de consejo. Son cómplices de todo lo que pasa. Son cómplices muchas veces. De las penas, de las alegrías, de las noticias, de todo. Ellas están ahí primero que cualquier familiar. Exacto. Ellas contienen mucho. Ellas muchas veces contienen cuando uno o nuestros hijos están afligidos o necesitan un consejo. Ellas son nuestra puerta de entrada. Muchas veces están ahí como uno sabe que están. Uno va y les conversa o ellos les conversan. Ellas son las primeras que entregan los consejos. Entonces, en función a lo que tú me preguntabas, primero a nivel macro, tenemos como sociedad que lograr una mayor concientización de la importancia que ellas tienen para el funcionamiento de nuestro país. O sea, si nosotras, la inserción de la mujer en el trabajo requiere de la colaboración de otras mujeres. Esto es como una cadena de favores. Yo, la mujer que entra al mundo laboral requiere de apoyos. Y ahí están los apoyos sociales, las redes de apoyo. Pero ellas entonces cumplen una labor fundamental porque permiten el desarrollo de otras. Pero esa labor que a lo mejor se invisibiliza, que es tan como sutil, que en el fondo uno la reconoce o la ve cuando no está. No cuando está. Entonces, de ahí surge esta invisibilización y también porque está vinculada como que es propio de la mujer que tenga que hacer esto. Claro. Estas labores de cuidado, de crianza, de hacerse cargo de los adultos mayores. Entonces, es como, es tu rol, es obvio que sea, pero no por eso tiene que, y por eso es poco valorado, digamos. Claro. Ya sea en condiciones remuneradas o no remuneradas, porque también nosotros las mujeres que tenemos que salir afuera a trabajar, también tenemos que llegar después de la jornada a hacerse cargo de esta labor. Claro. Eso es un punto, visibilizarlo, generar plan, como es lo que estamos haciendo hoy, ¿cierto?, de hacerlo ver, hacerlo notar, reconocer que hoy es el día internacional y que hay que reconocerlo, que es muy importante, ¿ya?, darle la posición importante que tiene en el funcionamiento del país, ¿ya? Eso, eso como primera cosa. Ahora, si nos vamos al ámbito más personal de herramientas, ¿qué puedo hacer frente a un acoso o un maltrato? Es muy relevante establecer límites, ¿ya? O sea, porque en el fondo cuando hay un maltrato, lo que se le afecta a la persona es su autoestima, ¿ya? En el fondo es como que minas tu autoestima, tu amor propio, tu valor como persona, ¿ya? Entonces, es de ahí que es importante que uno, en este caso, las personas que ejercen o realizan esta labor, sean capaces de definir y determinar un límite, ¿ya? Hacerse defender su propia valía, su propia... Hacerse respetar. Exactamente, su valor propio, la importancia que ellas tienen en esta labor, ¿ya? Entonces, es muy relevante porque, de alguna manera, no porque su trabajo no se ha visto como importante, no pueden que alguien extra, porque su jefatura, tenga el derecho de maltrato. Entonces, como primer punto ahí, poner un límite, que es el límite en la interacción. ¿Por qué el menoscabo, si es que sabemos que históricamente son piezas fundamentales para el desarrollo de nuestras familias, de nuestras vidas, de nuestras historias, ¿por qué se tiende a mirar en menos la labor de las trabajadoras? Porque el trabajo en sí es poco valorado, eso es lo que pasa, está muy vinculado en la historia... ¿Al género, a la mujer? Al género, a la mujer, a que las personas que realizaban estas labores eran como personas a lo mejor vinculadas a poca educación, a personas a lo mejor que ponen necesidad, con pocos estudios. Entonces, desde esa perspectiva se asocia a esta labor, esta labor que no requiere a lo mejor de mucha preparación, pero también ahí hay un error, porque la verdad que a veces el tener que criar hijos o apoyar la crianza de los hijos, o apoyar el cuidado de una persona como un adulto mayor que tiene problemas de salud requiere de ciertos conocimientos, requiere de, y más allá de los conocimientos técnicos, requiere de un trato especial. Y por eso nosotros tenemos que, es como cuando tú piensas, ¿quién recuerdas que te trató bien cuando eres pequeño? Y no fue porque hiciera bien el aseo, no fue porque hiciera comida rica, fue porque cada vez que yo llegaba, estaba ella y me atendía y me cuidaba y me escuchaba. Y esas habilidades personales son lo que hacen la diferencia entre hacer bien este trabajo y no hacerlo bien. Por ejemplo, ¿qué tanto se valora en la sociedad la persona que conoce, que entra a tu casa, conoce de ti y se mantiene, mantiene toda esta información de manera confidencial? No, no, tú puedes confiar, el poder confiar en esa persona, el poder contarte tus cosas, el que ella conozca los aspectos más íntimos de funcionamiento de tu hogar es tremendamente valioso, más allá de las labores del aseo, de la preparación de la comida, pero hay situaciones en que la confidencialidad, el resguardo, el saber que tú dejas tu casa y ella conoce todo, dónde están todas las cosas de tu casa, pero tú la dejas confiada. ¿Cuánto vale eso para ti? Exacto, Pierina, yo quería comentarte, bueno, hoy día, como hemos estado analizando, 30 de marzo se conmemora este primer Congreso Latinoamericano de Trabajadoras de Casa Particular, realizado primero en Bogotá, Colombia, en el año 1988, y en este Congreso se analizaron varios temas y los de mayor interés fueron aquellos relacionados con la gran discriminación que sufren las personas que justamente se dedican a este trabajo, la falta de leyes que las amparan. ¿Qué te parece a ti que hoy realmente se esté tratando de hacer algo al respecto? Que haya quizás un mayor valor, que haya mayores grupos que obviamente se puedan dedicar a sindicalizarse, a que realmente haya una valorización de este trabajo. ¿Pero crees tú que es un poco tarde? ¿Debería de haber sido muchísimos años antes? O sea, convengamos que esto se hizo en el año 88. Exacto, pero los frutos, no sé si han dado tantos, no sé si han habido grandes avances, a pesar de que han pasado varios años, digamos. ¿Qué crees tú que es lo que falta para que realmente los derechos de toda esta mujer y de todos estos trabajadores sean reales? Y no haya más menoscados, y no haya más cierto hostigamiento, y realmente se cumplen sus derechos. Mira, falta una mayor protección social, faltan mayores leyes, falta mayor fiscalización. Ahí está cambiando. Por ejemplo, el hecho de que en FUNASA o ciertos estratos, ya si la mujer, si uno como mujer se pone a trabajar, pierde ciertos beneficios sociales. Entonces, prefieren las mismas trabajadoras decir, no, ¿sabes qué? No quiero contrato, no quiero algo tan legal, porque eso significa perder ciertos beneficios sociales. Entonces, hay una inconsistencia y se le sigue discriminando a la mujer para entrar al mundo laboral. Este trabajo sigue siendo como visto distinto, de distintas categorías. Exacto. Siendo que debería ser de primera categoría. O sea, si nosotros queremos ser una sociedad que se desarrolle, que crezca, que progrese, todos los que colaboramos, independiente del oficio que sea, son importantes. Claro. Tú tienes que entender, por ejemplo, que ahora cada vez más la incorporación de la mujer en el mundo laboral es cada vez mayor. Entonces, y también nos estamos envejeciendo como población. Entonces, siempre vamos a necesitar de alguien que esté colaborándonos, ya sea cuidando a nuestros hijos, o después cuidando a nuestros padres y después a futuro cuidándonos a nosotros mismos. Claro. Y cuáles serán también las características quizás del servicio doméstico en Chile, que se diferencia quizás a otros servicios domésticos de otros países, donde quizás está mucho más evolucionado el valor que se le da, ¿no? Yo creo que hay un tema de percepciones de cómo yo veo ese trabajo. O sea, definitivamente la valoración, el concepto, diría yo, como patriarcal, ¿cierto? Que esto es de la mujer y es como inherente, es casi mujer igual, respirar igual, labores domésticas. Piensa tú que el 97% de las trabajadoras de casas particulares son mujeres y por eso se le llama trabajadoras. O sea, ni siquiera está el concepto de un trabajo complementario. Claro. Que pueda ser... Entonces, de ahí que esta invisibilidad, esta falta de valoración, hace de que no se le tome el peso y no se legisle y no se elaboren leyes reales que protejan la labor de estas trabajadoras. Como te decía yo, hay ciertas leyes que son... Tienen una suerte de que dificultan esta valoración. Y cómo ellas también viven con esto, ¿no? Como lo mismo lo estamos planteando con el poco valor, ¿no? De siempre pasar desapercibido, ¿verdad? Oye, me acosan, no importa, me voy callada, no me pagan las imposiciones, voy a pelar, no me pescaron mucho, me voy calladita. Exacto, exacto. Esto es como que el oficio, solamente se nota como, mira, es como en la vida misma. Tú crees que todo está claro, tú tienes tus sentidos, tienes tus manos, tienes tu... Y uno cuando pierde eso, recién ahí se da cuenta de lo importante que era. Entonces, por eso insisto que la pandemia ha sido una oportunidad, pero es necesario destacarla más. O sea, porque para muchas familias fue notorio la ausencia de estas personas importantes. Entonces, pero también nos falta un respeto entre nosotros como sociedad, de los distintos aportes de cada una de las personas que trabajan. Tiene que ver también con un tema de clases sociales, ¿ah? Está absurdo, está absurdo de que si hay más dinero se mira un poco más por debajo. O sea, eso tiene que acabar, eso no puede seguir, ¿no? Es que es un tema cultural. Es un tema cultural que no entiendo cómo no se desarrolla en cada uno de los hogares, también para las futuras generaciones. Cómo poder educar en ese ámbito que me parece que es importantísimo también. Es que pasa por el respeto por el otro, independiente, esto yo lo veía en las noticias ahora, que hasta dónde tu libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Uno tiene que respetar a la otra persona de manera incondicional. Eso no significa que tú, cuando tengas una diferencia con el otro, estés de acuerdo con el otro y tengas que aceptar al otro. Si nosotros somos todos distintos, tenemos todos distintos intereses, tenemos diferencias de pensamientos, de ideas, de vida. Sin embargo, el hecho de que yo piense distinto de ti no significa que estoy en contra de ti. Y para poder negociar contigo, para poder hablar una conversación contigo, yo necesito como principio fundamental es respetarte a ti como persona. Eso es intransable, intransable. Entonces, desde ahí parte y eso se tiene que inculcar desde la infancia. O sea, es como cuando uno, la persona que trabaja en nuestro hogar, en las trabajadoras de casa particular, nosotros tenemos que enseñarle a nuestros hijos que son fundamentales y que les debemos el respeto. Sí, toda razón, Pirina. Desde muy pequeño. Es un tema de que, y de ahí también a cada una de las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. O sea, eso se da, tiene que ser parte, incorporarse en nuestra manera de ser como sociedad. De relacionarnos, de sentir de que somos todos iguales. Eso se vivió en la pandemia donde, oye, COVID, muertes, aquí no tiene que ver con un tema de dinero, ni un tema social, sino que somos todos iguales. Y esa es la primera que tenemos que perseguir y que vivir cada uno desde nuestro interno, ¿no? O sea, que en el fondo, más que, o sea, somos iguales, pero también somos muy diferentes. Claro. Somos muy diferentes, pero qué bueno que somos diferentes. Exacto. Porque tenemos diferencia en intereses, en oficios, en oportunidades, en vida. Y bienvenida la diferencia, porque en el fondo ahí está la riqueza. Entonces, el desafío de... Me refiero a la igualdad de tener el mismo valor. Exactamente. A pesar de nuestras diferencias. Exactamente. A pesar de que somos... Tenemos, nos merecemos el mismo respeto porque somos todos personas de derechos. Somos iguales ante la ley, somos seres humanos y merecemos el respeto independiente de nuestra cuna, nuestros oficios, nuestros intereses. Así que tenemos que dialogar. No podemos imponer nuestro punto de vista, y menos de manera violenta, no porque la persona trabaja. Mira, esto casi viene como de la época de la colonia, porque yo le doy trabajo, tengo derecho a alinear, a maltratar. Entonces, ¿qué ellas pueden hacer? Tienen que informarse, tienen que... Existen sindicatos, existen leyes. Sí, lo hemos estado conversando hoy día. Irina, nosotros agradecerte enormemente. Creemos que las palabras que nos has otorgado en este espacio vienen a evidenciar la importancia de conversar sobre este tema, de somos todos iguales, a la vez diversos, pero existe el mismo valor. Hay que conversar, hay que analizar y hay que desarrollarse justamente para poder llegar a buen puerto con respecto a este tema y a tantos. Muchas gracias por haber estado con nosotros. A ti. Y ojalá tenerte prontamente para seguir analizando otros temas que también son igualmente crucial para poder educar a toda la ciudadanía y a la población con respecto a estos temas. Encantada, yo encantada de poder haberles colaborado. Espero haber dado un aporte y bueno, cuando quieran yo estaré atenta a sus requerimientos. Y bueno, y felicitar a todas, a todas las grandes trabajadoras de Casas Particulares que pueden estar escuchándonos hoy. Y concientizar al resto a que son personas y merecen todo nuestro respeto y todo nuestro agradecimiento porque han sido cruciales probablemente en la vida de muchos que están escuchando hoy. Me sumo plenamente a tus palabras.